Saludos amigos planetáricos, les presentaremos el cielo quincenal y compartiremos con ustedes los eventos astronómicos que ocurrirán del 16 al 31 de marzo de 2023, con horario para la Ciudad de México. Aquí vamos, el 21 de marzo a las 11.24 horas, la luna nos mostrará su fase de luna nueva o nobilunio, la cual ocurre cuando nuestro satélite natural en su movimiento alrededor de la Tierra se ubica entre el Sol y la Tierra, aunque sin estar todos ellos completamente alineados. El 28 de marzo a las 20.32 horas, veremos la luna en su fase de cuarto presiento. Las regiones iluminada y en sombra que vemos en la superficie lunar son iguales. Esta fase es ideal para observar los cráteres y las montañas ubicadas cerca del terminador, que es la línea aparente que separa las zonas de luz y de sombra. El 19 de marzo, a las 9.12 horas, la luna alcanzará su perigeo, es decir, su menor distancia con respecto a la Tierra, que en esta ocasión será de 362.000 kilómetros. Debido a este acercamiento, el tamaño angular de la luna se verá ligeramente más grande de lo normal. El 31 de marzo, a las 5.17 horas, la luna alcanzará su apogeo, su mayor distancia con respecto a la Tierra, que en esta ocasión será de 404.000 kilómetros. Debido a este alejamiento, el tamaño angular de la luna, que regularmente es de 31.07 minutos de arco, será de 29.50 minutos de arco, por lo cual nuestro satélite se verá ligeramente más pequeño de lo normal. El primer equinoccio de este año se producirá el 20 de marzo. Le recordamos que el equinoccio de primavera se produce durante el paso aparente del Sol por el punto Bernal, es decir, uno de los puntos de intersección entre el ecuador celeste y la eclíptica. Y es el evento astronómico que marca el inicio de la estación de primavera en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur. Esto es todo por esta ocasión, y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, muchos cielos despejados.